Cerca de 2.500 personas han llegado en las dos últimas semanas al campamento de desplazados de Dibaga a 75 kilómetros de Mosul, huyendo del grupo yihadista Estado Islámico y de los combates que comenzaron hace siete días para liberar la ciudad de Mosul. La mayoría son de las poblaciones de Hawiya, en la provincia de Kirkuk y de Nimbrut, al este de Mosul. Cuando llegan al campamento, los hombres y las mujeres son separados en un primer momento. Ellos deberán pasar un interrogatorio de las fuerzas de seguridad para descartar cualquier relación con el Estado Islámico y ellas deberán permanecer un tiempo en la escuela del campamento antes de ser reubicadas las familias en las tiendas de campaña donde vivirán a partir de ahora. Algunos cuentan que huyeron del Estado Islámico aprovechando la noche para no ser vistos. Otros que escaparon cuando la ciudad fue liberada por las fuerzas de seguridad kurdas e iraquíes. Todos coinciden en una cosa, en que la vida bajo el régimen del Estado Islámico se había parado. Era, cuentan, como un corazón que hubiera dejado de latir. Jorge Fuentesad, desde el campamento de desplazados de Dibaga, en Irak, para la agencia EFE.